Hola, me llamo Alba, soy estudiante de cuarto de psicología y con este vídeo me gustaría comentaros un poco mi experiencia durante estos cuatro años. En primero, cuando llegamos a la universidad pues tenemos una idea de lo que es la psicología y unas expectativas acerca de lo que creemos que nos vamos a encontrar y luego conforme vamos integrando todos los conocimientos a través de las distintas áreas y materias que vamos viendo, logramos transformar esa idea un poco más de forma que llegamos a entender un poco mejor la complejidad del comportamiento del ser humano que es al fin y al cabo de lo que se ocupa la psicología. Con este sistema de grado tenemos muchas prácticas, laboratorios y seminarios de forma que podemos aplicar todos los conocimientos teóricos que vamos viendo y verles la utilidad de cara a la realidad. Además en esta universidad hay diversos proyectos de investigación y profesores docentes pioneros a nivel nacional y esto pues también es muy importante de cara al alumnado. Para acabar, únicamente deciros que lo que yo considero más importante de este grado no es únicamente los conocimientos que adquirimos sino también cómo contribuye a nuestro crecimiento tanto personal como profesional. Por último, animaros a todos a estudiar psicología aquí en la UJI porque tenemos unas instalaciones muy bien dotadas y además el campus es muy cómodo y muy agradable.